¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Festejando el cumpleaños de nuestras niñas! ¡Un añito! ¡Un añito con nosotros! ¡No, no, no! ¡Ahh! ¡Alaska! ¡Alaska! ¡Ahh! ¡We're going to get you off your head! ¡You don't get off! ¡At least I got a picture of it! ¡Ahh, that's cute! ¡Eh! ¡Mira! ¡Pobrecita! ¡Esta criatura! ¡Ahora hay que cantarle la Happy Verde! ¡Sit down, baby! ¡Listos! ¡Ya canten la canción! ¡Una, dos! ¡Y tres! ¡Happy Verde y tú, Azul! ¡Happy Verde y tú, Alaska! ¡Happy Verde y tú, Alaska! ¡Y Azul! ¡Happy Verde y tú, you! ¡Ja, ja, 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 ja! El abuelo está aquí con el hueso, por eso está bien atenta. Mira Azul, está bien atenta a Azul. ¿Ya le sacaste fotos? No le gusta, déjala abajo hija, no se siente cómodo. Ella viene por su hueso. Ya se siente robado. Se robaron. Se dejaron así. Es limpia mira, es limpia mira. Es limpia la azulita. Aquí Azul. Aquí Azul, aquí aquí. Azul, aquí amor. Azul. Ahí está. No te pongas en mi cámara. Azul. Azul. ¿A las que no le gusta? No. No, a ella sí le gusta la fiesta. Ella es fama, famosa. ¿Van a morrer el pastel? ¿Van a morrer el pastel o qué? Ya. Vamos por rayas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ella en todos lados está. Aquí está una mamá. La mamá feliz que tuvo que pasar muchas noches sin dormir. Para sacarlas al baño, para entrenarlas al baño. Mira tu huesote. Para entrenarlas, para que coman. Mira. Son sus regalos. De todos los que lo queremos, sus regalos. Nunca pensamos que iban a llegar a nuestra vida, pero llegaron y queremos lo mejor para ellas. Mira la pequeña chica. Ven aquí mamá, ven aquí. Ven aquí, pequeña chica. Hola, tío, tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Pues porque a tu papá les tenía el huesote arriba. No, no, es lo que les dije, pero bueno. A ver. Seguimos aquí con el festejo de las chiquillas. Tío, 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 tío. Ah, ¿qué pasa con el teléfono? Llego. Son muchos huesos. ¿Qué dijo? No, no le gusta que se sientan para comer. Si, aquí. Ahora venos un hueso para festejar con él. El huesito para que me tocó a Miguel El que le tocó a Miguel Un dinosaurio Stop, Troy Todo lo passed Fue con un pork Alasca pulle be a pineapple y así están devorando su pastel las niñas y ya les festejamos su cumpleaños que dios nos permita que estén con nosotros muchos años más y que las podamos cuidar y dar mucho amor al igual que ellas nos lo dan que el señor las cuide y las proteja siempre no pensamos tenerlas pero el destino dios nos ayudó a que las tuviéramos y ahora queremos darles lo mejor ahora ven es la chancla me gusta más la chancla los cables me gusta más me gusta más me gusta más no, no, no hubo no había donde comprar Y ella en Noste, ¿tendré decir? ¿Están caros? Estamos ya, estamos cerrados. Ah, con eso tiene. ¿Cuántas veces se comen hasta que se pasen? Hasta que digan, ya no más. De modo, pues le voy a hacer caso a Miguelito, como un plátano. Me lo voy a comer, ¿por qué? You're so mad, you're like, un plátano como tú, Miguel. Ya no hay respeto para ti. Ya no hay respeto para ti. Ah, aquí. Si el señor quiere comer todo, ya lo come. Bueno, y así. Así ya terminamos el día del cumpleaños. Y ahora a esperar que este año sea mejor que el año pasado. Mañana ya se va a Alaska con su mamá Se va a cuidarla Con su mamá humana Ahí está Ya se va a la universidad de Alaska Ya nada más se nos queda azul Y pues los dejamos el día de hoy Suscríbanse a nuestro canal Y denos un like Y hagan un comentario Si les gustó el video Si les gustan nuestros videos Nosotros seguiremos haciendo Y que Dios los bendiga Hasta la vista No, no, no Azul no